El otro día puse este ejercicio en clase y hubieron diferentes respuestas. Mira y opina cuál es la correcta. Unos dijeron que estos 8 dividido entre 2, 4, y ahora copiamos, dividido entre 2, muy bien, y 4 dividido entre 2, eso te queda 2. Y otros dijeron, pues mira, copias el 8 dividido, y ahora 2 entre 2 te queda 1, y 8 entre 1 te queda 8, lógico también. Pero claro, no te da igual, esto es una contradicción, porque llegas a que 2 es igual a 8. Entonces, algunos de ellos no lo hicieron bien. ¿Cuál es? ¿O no está bien planteado el ejercicio? Déjalo en los comentarios.